Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, nos comenta acerca del programa organizado por el festejo del Día del Inmigrante y de la participación de la Secretaría de Cultura en la Expo Rural 2016. El Día del Inmigrante, el 4 de septiembre, está programada una misa, como siempre, para recordarlos y pedir la bendición del sacerdote en lo que es el Día del Inmigrante. Y no solo recordamos, nosotros por ahí, nuestra situación particular maipuense, recordamos siempre al inmigrante, aquel que vino, que dio su aporte a la comunidad desde lo fundacional de Maipú, pero también la Iglesia reza por el migrante, aquel que vive en condición de inmigrante y con las situaciones de expulsión por guerra, por miseria, que bueno, uno vive en un mundo y sabe lo que pasa y bueno, también es unirlo en esta oración mundial por todo aquel que vive en condición de inmigrante. Luego de esto, se irá de la misa, se irá al monumento, donde se recordaráis, y en este año la encargada de las palabras va a ser la sociedad italiana, de recordar al inmigrante, inmigrante, y en todo ese fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, va a haber un ciclo organizado por el Espacio Inca y las colectividades de cine europeo. Van a estar los ocho apellidos vascos, va a estar la película Nesunos y salvadas solo, va a estar la película Amur, francesa, va a estar la película Bajo el Sol, croata, y otra película italiana, El nombre del Filio, el domingo. Así que va a haber un ciclo de cine europeo para homenajear o recordar esta fecha, va a ser de modo gratuito en el Espacio Inca de Maipú del Teatro de la Sociedad Italiana. Y todas las películas están programadas, hay películas programadas para las 21 horas, y el sábado, como van a ser dos películas, está la francesa y la croata, van a ser a las 20 horas y a las 21 a 30 horas. Sí, también estamos ya antecediendo todo lo que va a ser septiembre, como bien dije anteriormente, tenemos la festividad del inmigrante, y a esto se une un gran evento que hace otra institución local, que va a ser el 9, 10 y 11, si no me equivoco, de septiembre, la Expo Rural, esta Expo que con su lema une el campo y la ciudad, y la Secretaría de Cultura va a estar presente allí a través de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Escuela de Arte va a montar su tradicional carpa, donde los diferentes artesanos y artistas que trabajan en la Escuela de Arte van a dar su mano y su aporte a estas jornadas, mostrando lo que se hace y desarrollando diferentes tipos de talleres, como es cerámica, pintura, reciclado, escultura, es decir, los diferentes va a estar Carina Ríos con todo el mosaiquismo, va a estar Agustín Soldati y Florencia Espita con todo lo que es pintura, va a estar Luis Ginepro con todo lo que es escultura y trabajo de Narcilla, y va a estar Luis Crobo con todo lo que es reciclado. Ellos van a dar su aporte a estas tres días, en diferentes turnos, también va a haber algunas tejedoras, para mostrar y dar una muestra en sí, en lo que es la Expo, de lo que se trabaja y lo que se hace desde la Escuela de Arte Manuel Belgrano. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-068-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Guilespi. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El viernes 26 de agosto se llevó a cabo en el Consejo Deliberante una charla sobre cooperativas de trabajo organizado por la Subsecretaría de la Producción y la Subsecretaría de Acción Cooperativa. Mariana Delgado, a cargo de la charla, y Jorge Cereceda, Subsecretario de la Producción, nos comentan acerca de la reunión. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Delgado. Yo trabajo en la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la provincia. Mi visita hoy acá es básicamente para dar la charla informativa que se establece por resolución del INAES. A todas las cooperativas que vayan a conformarse tienen que pasar por esta charla informativa acerca de, básicamente, los valores y principios del cooperativismo, de qué se trata una cooperativa, qué es una cooperativa, cómo está conformada internamente la cooperativa, los valores y principios que tienen. Y, básicamente, hoy estuvimos con tres grupos, dos cooperativas que van a constituirse de trabajo y una cooperativa de provisión para productores rurales. Las charlas, básicamente, están orientadas a todas las personas que quieran constituir una cooperativa. El INAES, que es el organismo nacional en materia de aplicación de la ley de cooperativas, estableció en el año 2003 que todas las personas que vayan a conformar una cooperativa tengan que pasar por una charla para, básicamente, conocer de qué se trata el movimiento cooperativo, estar informados y capacitados, así como lo es necesario durante toda la vida de la cooperativa. En nuestro organismo, que es el organismo provincial en materia cooperativa, coordinó esta capacitación a través de una charla y en esta charla se tocan aspectos generales de lo que es el movimiento cooperativo y la finalidad también es generar un contacto entre nuestro organismo provincial y las futuras cooperativas a constituirse. Desde la Secretaría de Producción y el mismo municipio, estamos tratando de reflotar proyectos que venían ya hace años en Maipú y que no podíamos llegarlos a concretar por un problema de asociación de pequeños productores o gente que quería hacer proyectos privados. Bueno, esto ha sido una oportunidad para poder concretar este enelo que teníamos en Maipú hace rato. Y, bueno, bienvenidos sean para que la comunidad pueda avanzar. Entre los proyectos que se está trabajando son uno que es para ver si se puede instalar algún frigorífico para pequeñas especies, aves, porcinos y aves, que normalmente los pequeños productores o empleados rurales no tienen lugar de colocación de este tipo de mercadería. Otro proyecto que estamos realizando que partió a partir de un curso de Concentro de Formación Profesional de Realización de Ladrillos de Suelo Cemento es para concretar con algún otro aporte que se pueda conseguir en manos a la sobra o en alguna otra entidad estatal, otros materiales como aberturas o chapas para poder concretar en sí la vivienda a partir de ese curso. Este curso le hemos puesto el título de, se llama Actitud, como para premiar a aquellas personas que se movilizan por sí solos para lograr algún objetivo. Va a ser destinado para ampliación de vivienda, o sea, por una habitación, o viviendas familiares sociales. Bueno, y el tercero para también concretar muchos servicios que la municipalidad requiere habitualmente, como son los tubos de alcantarilla que la municipalidad usa en los caminos rurales, bueno, poder fabricarlo a partir de una cooperativa de trabajo realizado por los propios habitantes de Maipú. Bueno, en sí, todo se genera con la idea que nos reclamó Matías Rapalini, que es generar más trabajo y generar oportunidades para que se puedan desarrollar los habitantes de Maipú. ¡Gracias! 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 Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet! www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas. El Grupo Los Amados llenó la sala del Teatro de la Sociedad Italiana en una nueva edición de Maipú en concierto 2016. Tu eres para mí, destino de mi amor, si siempre diré a ti, mi corazón es mío. Destino creación de un sueño sin ritual, destino quemando un mundo sin final. Fuiste feliz en la noche de fe, viviendo de fe. Poner tus ojos y lucre también al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor, si siempre es fiel a ti, mi corazón es mío. Tú eres para mí, destino de mi amor, si siempre es fiel a ti, mi corazón es mío. ¡Aplausos! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.